No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacío No puedo yo el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensarle un poquito Y no meter las cuatro patas de un talón Al encontrarme un amor le digo venga si usted Al rato digo pues no, pues no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez Así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacío No puedo yo el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensarle un poquito Y no meter las cuatro patas de un talón Al encontrarme un amor le digo venga si usted Al rato digo pues no, pues no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré No, 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 no Jetzt sé la diga